Así como una rosa desecha por el viento Así como una hoja reseca por el sol Así como se arroja de costado un papel viejo Así mi alma a tu imagen arrojó Así como se marcha la noche con el día Así como se aleja un velero hacia el tamar Así como se escapa el agua entre los dedos Así te dejé ir sin meditar Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez, tal vez, estés pensando que no quieras ya de ti Ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandone Así, 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 así Mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Quiero saber si tú querrías regresar Y que después abandone Y que después abandone Así, así, así Así, así, así Así, así, así Así, así, así